Música Además tenemos 800.000, o sea, está bastante bien Me da hielo de Aliens ¿Sería este? ¿Alguna? Onosplan, Godgarden Que esto me vendría estupendo Voy a mirarlo, lo de Godgarden Tengo que mirarlo A ver, Godgarden Bueno, ah, mira, hostia O sea, está tan a huevo Madre mía O sea, que con esto tendríamos El Godgarden, que este es buenísimo Uy, este sí que es bueno también Y este Uff, también, pero tampoco es para tirar cohetes No, sí, estos dos Onosplan Voy a mirar cuál es Onos... Onosplan No, pero... ¿Y dónde está el Onosplan? Porque sale lo de Onos... 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 En fin, vamos a ver Lo que os decía Esta, la Tales o Granite Que este va a ser el primero Lo haremos el otro Pero el Onosplan No sé dónde estaría Onosplan Rampala bien Voy a ponerle solo On... Igualmente solo me sale uno A menos que haya puesto mal el nombre desde el principio No... Honosplan Y cuál es el Honorplan Solo se me ocurre que creo que es conquistando a Montana Pero... Bueno, es verdad, no he mirado una cosa A lo mejor esto... Activa algo, ¿no? En alguno de estos Bueno, al menos el del este me dará más Manpower Que esto sí que va a ser necesario Noventa y uno lleva ya Pero es que el Copilance lo necesito Lo necesito como el comer La Copilance Vale, y ahora... Este de aquí God's Garden Anda, los Infinity Kings se van a ir a tomar por saco Interesante Peregrinos del cielo Bueno... Raidear lo veo complicado No tenemos frontera ahora mismo La Copilance Í、 te Omega No tenemos frontera No tenemos frontera Nogue Vale, ahí le están haciendo bolsas y tal Están intentando pillarlo Vale, Godgarden Ya lo tenemos Bueno, esto sí que me interesa Pero necesitamos primero los aviones Only Population va a subir Y encima tenemos el Willingman Power y todo O sea que está bien eso Nomadas de Far North Nomadas de Far North Esto no nos venía bien Y esto ya sería 50 Anda, mira Me han dado de repente un montón de Man Power 1250 Y sube No sé por qué me han dado todo eso La verdad, o sea Se me hace raro Fighter, venga The Winds of Liberty A ver si esto ya me rellena esto de aquí Ah no, si me la... Ah, ya sé por qué Fijaros Local Milicias Hace que las Garrisons baje Por lo tanto Ese Man Power me lo han devuelto New Canaan en Llamas Sí Lo de New Canaan siempre termina pasando Desgraciadamente Y ahí está el Willingman en Exilio Los White Legs Ganan, ¿no? Bueno, a ver Ah mira, y ya podemos pacificar Bien Pacificando Que creo que lo que hace Es básicamente que ya no necesitas Nada, ¿no? O sea, bueno Esto core Colonia Pero al ser colonia Pues Hay cosas que no obtenemos Pero por el resto Pues Joder Por fin Algo de tranquilidad Pero por eso hay que tener A mano Poder Poli Para eso Por eso estoy Que no quiero gastarlo mucho Pero bueno Por el resto Ah bueno, es verdad Que quería hacer este Por Armor Attack Por Armor Speed Por Armor Super Attack Pues claramente Claro que le quiero O sea Al final Fijaros La Power Armor va a ser La base del ejército Está bastante bien Chachín O Chaclín O como sea Bueno, pues ahora lo bueno Es que puedo reclutar Esto ya no podemos Vale Esto está perfecto Pulse Code Modulation Esto ahí ya lo tenemos que dejar Este Nos adelantamos Y ahora sí podemos reclutar Bueno Esos cuatro Por mí no hay problema ¿Quién necesita carreteras? Pues ahora eso Prepararemos el ataque Cuando termine esto aquí Ok Los voy preparando Por ahora Veamos Este Está hecho ahí Si le voy a meter caña ahí Más pacificador Vale Listo Y ya saldrán más No hay problema Nos agradece Por los servicios Anywhere In there Vale Y esto ya Máxima capacidad Que ahora que lo estoy pensando Entonces lo voy a cancelar Porque si me dan más capacidad Eso me permitirá reclutar Seguramente más Más Servoarmaduras La verdad es que se está notando La subida se está notando Es que me da pena No poder obtener cosas Como esto Power to the people Voy a mirar Si hay alguna cosa de eso A ver Power Em Tu Te Peopele Que se ha creído así Solo Uno Y por qué Solo hay ese Y no No sé Se me hace raro Ah Porque tiene Todas las palabras Pero ya está Pero en serio Se me hace raro Que no No sé No sé Vale Y ahora ¿Puedo reclutar? Sí Hostia Veinte Vale Vale pues Con esto Ahí Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco es que estoy no sé si incluso darle la sorpresita como aquí aquí digamos estaría protegido me da esa cosilla vale maelstrom restore es que me está atentando poderosamente ok voy a mirar esto si a ver si no salen para pacificar no salen perfecto los otros ya tardarán un poco supongo pero es que quiero ir culminando esto canadaria canadaria vale no esto me niego de acuerdo nos estamos quedando sin sin nada que hacer así que conviene darse prisa entonces si no si no avanza tendremos que ser nosotros por supuesto si me expande por aquí no pasa nada porque aquí el frente es más abierto y fijaros un ca por parte de quien vale wasp ahora nosotros hemos hecho más pupa listo han sufrido mucho así que yo lo que supongo es que estarán ahora muy jodidos así que ahora vamos a ser nosotros los que le hagamos pupita ok vale y aquí atacamos vamos ahí a darle vale la capital rodeada mueren siguientes quiero terminar el capítulo y estar mirando a todos vamos listo listo venga vamos espera mejor así nada y ya será situando estas es que me sorprende que nada que ocupe algo ya ay no mucho manpower necesitas como iros a tome por culo un millón de veces madre mía no albo i no no Vale, te patrio sus rutines Son avisores Que no sé cuál serían Ah, este, te presiden Car Rights Que igualmente yo quiero este Honor Plan Espera, ¿qué? Anda No lo había visto Que se habían motivado ¿Cuántas tropas tendrán? Ahí hay con nosotros Aunque bueno, Brotejur Conscript Power Armor Template Ahí habría que ver cuántos son de cada Pero bueno Pinta que la tía es eso Es si le Si le metemos de nuestra parte Se va bien Si no Este le voy a declarar la guerra sin más No, esto básicamente hay que ir Aquí, mira Ahí tienen la ley Vale Y ahí todavía no ha cruzado la frontera Me refiero a estos Vale, pillamos la capital Listo Creo que ya tenemos el objetivo hecho de Canadá, ¿no? Voy a mirarlo por si acaso Sí Y podríamos hacer este Lo cual nos permitiría tener las hermanduras Ay, qué me whoops C thech Qué mewidth Beb� Beb Alfred Cpl Tre Tco De Tco 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 vale, si todos están conectados entre ellos por lo tanto vale vamos a esperarnos un poco y les declaremos la guerra aunque bueno, yo creo que ya por hoy deberíamos dejarlo dos horas y media bueno, dos horas y cuarenta minutos llevo de vídeo es una pasada lo que llevo, así que sí, yo creo que mejor va a ser dejarlo para la próxima y ya veremos qué hacemos la verdad es que la serie me está gustando muchísimo, o sea, se nota yo creo Tolerance Different Viewers lo que sí, no sé no, mira, vamos a esperar un poquito más pero solo un poquito más quiero terminar la parte de Canadá a menos aquí lo de A Cold Wind Blanc o sea, ya hemos hecho la parte canadiense que tenemos aquí a nuestros aliados con su propia reserva de Goals como se diría en inglés ahí los tenemos en la reserva el enclave de Montana madre mía, es que ha hecho ahí un este ahí a no los ejércitos mexicanos contra bueno, o ejército mexicano contra el imperio mexicano por ahí todos a muerte y todavía no ha pasado lo de César pero está lo de Dinétac que son los apaches ahí Elizabeth Host no sé cómo lo habrán hecho pero bueno ahí está su facción por lo que veo sofisticado de electrónico uy, esto es positivo pero aún no no es tiempo aún no es tiempo pero va muy bien vamos a hacer el antitaque bueno, vamos a ver esto ya estará acabado pues ahora sería eso a col tal vale, que es lo que dije que iba a hacer o sea, el que le falta aquí es del Wasps y ya esto fuera hola, señor y nada, que coño vamos a ponerle yo creo que podemos más que nada porque encima tenemos servo armaduras o sea, esto se va a notar mientras que ellos no tienen servo armaduras o sea, tienen pero no no es su base del ejército sino al contrario tienen unas cuantas y ya está venga, pues si me quieren ayudar ¿verán tropas o...? nada, están ahí quietecitos no se van a mover, ¿no? no se van a mover nada, pues eso esto sobre todo va a ser por este a ver a ver qué tal sale ¿de quiénes son? de los nomadas del norte o sea, que han hecho hasta su servicio de inteligencia qué bien qué bien con ellos vamos a meternos con las servo armaduras último modelo a lo mejor en eso me ganan a lo mejor en eso me gana y no me percan que tengan mejores servo armaduras que nunca logística tal vale esto está bien esto todavía no podemos no espérate mejor voy a ponerme con esto nada, y pasa lo de siempre ah, le han enviado voluntarios hijos de su madre nada, esto ya lo dejaremos bonito para el próximo episodio seguramente es atacar, atacar, atacar hasta que haya una brecha y cuando haya una brecha pues ahí ganaremos uy, de hecho esto ya todo nos han dado las power armor y ahora claro nos dirán oye, que son superiores nada, esperemos y ya está ya está bien que ataquen y ya está ahora iremos nosotros el plan siguiente vamos a hacerla a los Dakota vamos a hacerla a los Dakota y nada, hay que ataquen y vemos nada, pero eso si os fijáis estamos bien servidos y esto lo pondremos bueno, no sé ya estaba puesto bueno y ahora con la misión de los Dakota lo dejaremos lo naval si me voy a meter a tope por hacer algo esto lo de Gary venga a por ahí y esto en el próximo episodio continuaremos The Call of Duty pues a ver si terminamos primero esto y listo pues nada señores lo despedimos por aquí en el próximo episodio haremos esto a ver que tal cuídanos y nos vemos hostia ni un reno y nos vemos en un próximo episodio de Osvold y nos vemos Gracias por ver el video.